El 17 de julio de 1979, el dictador Anastasio Somoza García abandona el país, dando por terminada una de las dictaduras más sangrientas de Latinoamérica. Dicho día desde entonces, se conoce como el Día de la Alegría Nacional. Esta festividad en la ciudad de Estelí se celebró con la realización de una cabalgata por las principales vías del Diamante de la Segovia. Nos sentimos alegres estar aquí nosotros, todos los que andamos en caballo, a pie, en vehículo, porque nosotros pues, es algo especial el gobierno para nosotros, ¿verdad? Es un día muy especial que nos venimos a divertir y alegre. Venimos a apoyar al comandante en este 37 aniversario, gracias a Dios, venimos bien. En este hípico familiar participaron productoras y productores del municipio de Estelí, quienes junto a las familias estelianas, celebraron el vivir en una Nicaragua libre. A la vez, dieron su respaldo al buen gobierno sandinista. Estas cabalgatas nosotros las estamos promoviendo desde el Frente Sandinista, y desde los 80 la hemos estado haciendo y el pueblo está demostrando una vez más la confianza, el entusiasmo y la esperanza que tiene en el Frente Sandinista. Además de esta cabalgata, la población disfrutó de un concierto amenizado por diferentes grupos musicales, nacionales y locales. Con cámara de Oscar Mesa les informó Bismar Briones.